La economía de los españoles y extranjeros es reciente. Acaba de terminar agosto, mes de vacaciones por excelencia de la mayoría de personas y el presidente de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche y director del Hotel Trip Ciudad de Elche, Carlos Bosch, ha hecho balance de la ocupación hotelera en los meses de verano. Bosch asegura que la crisis económica ha dejado huella en el número de camas reservadas durante junio y agosto en los hoteles de la ciudad ilicitana. Y es que en el mes de agosto la ocupación hotelera descendió un 10%, mientras que el descenso fue más acusado en julio alcanzando el 12% y sobre todo en junio, con una caída del 26%. Pues se nota, claro que sí, se nota que la gente, no sé si es que sale menos, pero bueno, la que se supone que sale al extranjero a lo mejor decide a última hora quedarse en destinos nacionales y demás, eso yo creo que al final julio y agosto no han sido del todo malos, pero en Elche sí que se ha notado una bajada, se nota la recesión y vemos con cierta prudencia el trimestre que se avecina. El 90% de los huéspedes de los hoteles de Elche eran españoles y la mayoría de ellos viajaban familia. Elche sigue siendo un turismo urbano, turismo de negocios en su mayoría, lo que lo define la plaza hotelera y la mayoría de la clientela lo define como un destino más urbano y de negocios y de reuniones de trabajo y hay que dejarlo venir, hay muchas incertidumbres, hay unas tendencias a reservar y a desplazarse a última hora y por lo tanto, pues bueno, no tenemos la bola de cristal, pero esperamos que salir bien. El presidente de la Asociación de Empresas Turísticas de Elche ha señalado que espera que en septiembre se recuperen las cifras de ocupación hotelera en los hoteles ilicitanos con motivo de la Volvo Ocean Race en Alicante y los congresos que se realizarán en Elche en los próximos meses.